¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el camino rumbo a Chalma, a este santuario aquí en el Estado de México. Estamos en este peregrinaje y como pueden ver hay muchos peregrinos, son en estas fechas, en estos tiempos cuando la gente acostumbra a venir a hacer su peregrinación. Algunos como nosotros la hacen esta peregrinación caminando, nosotros venimos desde Cuernavaca. Hay personas que vienen de diferentes lugares, del Estado de México, de algunos puntos del Estado de México, de Puebla, también hasta de Oaxaca. Hay gente que hace su peregrinar hasta unos 3, 4 días, hasta semanas. Entonces sí que tienen mucha devoción, mucha fe en esta peregrinación que realizan año con año. Y otros lo hacen en bicicletas o también en autobuses o en carros particulares por las diferentes carreteras que hay para llegar aquí a donde vamos, a Chalma. Y pues vamos a continuar con esta caminata y vamos a ir entrevistando a algunas personas a ver qué nos dicen. ¿Vienen entonces de Cholula, dices? Sí. Entonces ahí traen el estandarte. El estandarte significa la imagen de la parroquia, el santo de la parroquia. El estandarte es a la presentación que venimos, del señor de Chalma. Este es el estandarte que tiene adentro la imagen del señor de Chalma. Ah, ya. Entonces todos los estandartes traen el señor de Chalma. Todos los estandartes traen el señor de Chalma, pero abajo viene grabado del lugar donde viene. Sí, pero todos, todos vienen con el señor de Chalma. Los dedos a la cámara. ¿Desde donde vienen? Puebla ¿Desde Puebla? ¿Cuántos días caminando? Una semana ya hay vuelta Buenos días Puro Atlixco y Cholula, Puebla Puro Atlixco y Cholula, Puebla Puebla Atlixco y Cholula Puebla Atlixco y Cholula estos son los recuerdos que la gente va dejando de sus peregrinaciones aquí venimos amigos caminando directo a chalmita ya nos falta como una hora o dos horas para llegar ya casi ya merito pero venimos bien frescos y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!